Es la que a ti te gusta, Ricardo. Ricardo, es la que a ti te gusta. Bravo, 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 bravísimo. Tú también me tienes cansado, mi amigo. Siempre, siempre estás enferma, Gloria. Eso no es verdad, me he sentido muy mal últimamente y tengo que... Me dijo el médico que... Sí, 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 ya sé, ya sé, que te dijo el médico. Que te tienes que regresar con tu papá, que ya te vas a sentir mucho mejor, que ya no te vas a enfermar. Pues perfecto, perfecto. ¿Es eso lo que quieres, Gilberto? A mí ya me da lo mismo. Gilberto, ya te cansaste también de mí, ¿verdad? Piensa lo que quieras, Gloria. Yo no tengo la culpa de que tú no tengas una profesión. Dale gracias a Dios que tu mamá nos dejó vivir aquí. ¿Y de qué me sirve? ¿De qué me sirve si no estoy contento trabajando en ese maldito rancho? Pues se acabó. Nos vamos a largar a otra parte, Gloria. No, Gilberto, necesitamos dinero. El médico me dijo que... que vamos a tener un hijo. Olivia ya comenzó a enviar las invitaciones de la boda. Pero, Ricardo, ¿por qué así tan rápido? Buenas tardes, María Isabel. Vine a ver unos asuntos de mi porroquia de Monterrey. Y estuve en mi antigua colonia. Por cierto, que saludé ahí a mis nenorras. ¿A quién? A Eugenia y a su hermana Iris. Me imagino que le habrán contado purititas mentiras. ¡Horrores! ¡Puras mentiras! ¡Purititas mentiras! Pero te conozco demasiado para creerlas. Déjeme presentarle al señor Ricardo. ¡Venga, padrecito, venga! Mucho gusto, padre. El señor Ricardo, el padre Dionisio. Usted es el futuro esposo. ¿No? De verdad no me gusta nada, Gloria. Y a ver cómo demonios te deshaces de eso. Gloria, yo no quiero hijos por ahora. Ni ahora, ni nunca. Pobre Ricardo. Pero esa mujer no va a venir. Sería terrible. No quiero ni pensarlo. Cristóbal, llama a la casa y pregunta qué pasa con María Isabel. Tranquilo, tranquilo. Ya va a llegar. Ya es tradición. En las bodas siempre se atrasan las novias. Ya, Rosa. ¿Ya viste que Rosaura está más nerviosa que Ricardo? Ah, nos prometió un gran espectáculo. Mira cuánta gente invitó. Pero yo creo que la función se va a suspender. Honestamente no sé qué pretende la tía Rosaura porque fui muy claro al advertirle que era una boda íntima. Sí. No creo que sean precisamente tus amistades todas estas personas. Deben ser las damas distinguidas de la sociedad caritativa. Si lo que pretende la tía Rosaura es burlarse de mi matrimonio que estoy, te aseguro que le va a pesar. Te va a pesar. Mira, mira, respira tranquilo. ¿Quién está ahí? María Isabel. ¿Se atrevió a venir la descarada? ¿Están listas? Cuando les haga una seña. ¿Qué contentos están todos? ¿Se arrocha? ¿Se arrocha para ese autobús? ¡Qué ridículo! ¿De qué se discapó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El velo, el vestido, Ricardo, no. ¿Me amas mucho? Te amo, mi amor. Ricardo, no, no. Te adoro, María Isabel. Tú siempre serás mi señor y mi patrón. Eres el único hombre que he amado en mi vida. ¿Y a quién me voy a entregar todo? Todita. Muchas felicidades por casarte con el señor Ricardo. ¿Cómo te enteraste, hija? Mi abuelo, mi abuelo y yo fuimos a Guadalajara. Mi abuelo y yo fuimos a Guadalajara. Mi abuelo y yo fuimos a Guadalajara. Y encontré a Gloria. Ella me lo dijo. Si vuelves a ver la hija, dile que le hable a su papá, que la quiere, que la extraña mucho. Yo también te extraño a ti. Que seas muy feliz. Mamá. Me dijo mamá, padrecito. Hija, mira, aquí está el padre Dionisio. Él fue el que te bautizó. Ayer me casó con Ricardo. Me voy a Europa, hija, pero... siempre estarás en mi mente y en mi corazón. Te quiero mucho, hijita. Yo también. Que tengas buen viaje, mamá. Que Diosito te bendiga, hijita. No me olvides, Rosicela. Ya, ya, ya. Ya, no más lágrimas, María Isabel. Ya has llorado mucho por esa niña. No, padrecito. Si me pongo así, pues... pues es de puritita alegría. Mi Rosicela me llamó mamá. Pues límpiate esos ojos, ¿eh? Porque si viene tu marido y te ve llorando, va a pensar que es por mi culpa. ¿Cómo cree, padrecito? Él sabe lo bueno que fue usted siempre conmigo. No debiste desobedecerme, Rosicela. No es malo que le haya llamado a María Isabel para decirle que sea feliz. Te dije que te olvidaras de ella. Pues lo siento, abuelo, pero no puedo darte gusto. Si María Isabel no se fuera a Europa, hoy mismo le hubiera pedido que me dejara regresar con ella. ¡Rosa Isela! ¡Rosa Isela! ¿Qué estás diciendo? La verdad, abuelo, aquí me siento como... como en una cárcel. Ahora lamento haberme alejado de María Isabel y haberle hecho sufrir tanto por venirme contigo. Apúrate, María Isabel, mi amor, o perderemos el avión. Espero que durante nuestro viaje no tengan ningún problema. Descuide, señor. Estaremos en contacto telefónico con ustedes ahora. Si algo se les ofrece, por favor, no... No, no, nada, nada, nada va a pasar, señor. Ocúpese usted de disfrutar su viaje de luna de miel con María Isabel. Que sean muy felices, señor. Ya lo somos felicitas. Somos inmensamente felices. ¡Apúrate, mi amor! Ya estoy lista, mi amor. Qué guapa, mi amor. Ven como si me casé con la mujer más bella de todo México. No se burle, señor. La más... Por nada del mundo, mi amor. Por nada del mundo. Bueno, vámonos que no quiero llegar tarde al aeropuerto. Despídete. Adiós, muchachas. Te encargo por ahí un pegadito. Sí, claro que sí. Adiós, felicitas. Yo las voy a extrañar mucho. Sí, sí, sí. Las voy a extrañar mucho, mucho. Yo también. Cuba mucho la casa. Sí, Ana. Ya estoy lista, mi amor. Te amo, mi amor. Solo estoy esperando tu brazo. Y dos. Hasta luego. Adiós. Qué sola va a estar la casa sin Marisabel. Contesta. Contesta, tú. Patrona. Sí. Bueno, ¿casa de la familia Mendiola? Con el ingeniero Mendiola, por favor. Lo siento, pero el ingeniero acaba de salir para Europa con su esposa. ¿Quiere dejarle algún recado? No. No, Mireia, se te fue una nota. Nunca has tenido tan buen oído como yo. Si eso fuera realmente cierto, tú serías la que se hubiera convertido en una gran concertista. Y no yo. Si has llegado a la cima es por mí. Yo me sacrifiqué por tu carrera. Basta ya, Débora. No quiero discutir. Hablaste con Ricardo Mendiola. Tu querido y nunca olvidado Galán se fue a Europa con su esposa. ¿Cómo pudiste pensar que un hombre como él estaría libre? Tú me dijiste que te habías enterado que estaba viudo. Sí. Pero me imagino que una más lista o más guapa que tú lo atrapó. Florecita, te atoraste. Te dije que no te alejes de las demás. Porque así te pierdes me voy a poner muy triste. ¿Y todas estas chivas son tuyas? Son de mi papá, pero yo tengo que cuidarlas. Las quiero mucho. ¿Ves a Florecita? Esta sí es mía. Me la regaló mi papá el día de mi cumpleaños. Puedes tocarla. Es muy mansita. Me gustaría que fuéramos amigos. A mí también me gustaría. Pero tu abuelo no va a querer que nos veamos. Le voy a pedir permiso para que seas de amigo. ¿Siempre estás aquí? Pues sí. Estoy aquí todos los días después que termino la escuela. ¿Y a qué escuela vas? A la del pueblo. Me gusta mucho. Quiero aprender estas cosas para cuando sea hombre pueda casarme y tener más chivas. Y vender en el mercado. Aunque mi papá dice que cuando sea grande me va a mandar a estudiar la capital. A mí me gustaría ser ingeniero y construir carteras. ¿Dije algo malo? No. Es que mi papá era ingeniero. Y se murió cuando estaba construyendo la carretera de la pesca. Yo no lo conocí. Ni a él ni a mi mamá. No te entiendo. ¿Qué amor es la verdad a tu mamá? No, hija. Tú eres mi nieta. Eres lo mejor del pueblo. Una pereira. ¿Cómo vas a ir a una escuela donde solo vales? Muchachos como yo. ¡Ja! Solo eso me faltaba. Que el hijo del lindo Andrés te hubiera metido cosas en la cabeza. ¿Qué hay de malo en que seamos amigos? No quiero. No quiero que te mezcles con ninguno de ellos. Por lo pronto vas a tener un maestro de piano. Tu mamá lo hacía muy bien. No me gusta el piano. Ni tampoco me quiero pasar aquí toda la vida encerrada. Si no me llevas a la escuela, entonces voy a llamar a Marisabel para que venga por mí. Tú no vuelves con Marisabel. Mientras yo tenga vida, Rosa Isela. Mira, ella me quería más que tú. Yo la extraño mucho. Aunque eso a ti no te guste. ¡Rosa Isela! Me extraño tantas cosas, Débora. No debimos regresar a México. ¿Por qué? ¿Por qué te has encontrado con que Ricardo se casó? ¿Qué pretendías? Que te estuviera esperando. No, Débora. Hacía mucho que no teníamos comunicación. Es lógico que haga su vida. Entonces, ¿por qué te preocupas? Olvídate de ese amor. Para ti lo único que debe importar es tu carrera, ser más famosa cada día, y seguir ganando mucho dinero. Bueno. ¿Rosaura? Rosaura. Soy Débora, la hermana de Mireya. ¿Cómo olvidarme de ti, Débora? ¿Seguiste tocando el piano? Por lo visto, tu hermana se hizo más famosa que tú, ¿no? Espérate un momento. Te paso a Mireya. No sabes el gusto que me dio saludarte. Es la tía de Ricardo. Rosaura. Rosaura. Qué alegre escucharte. ¿Felicitas? Marisabel, ¡qué gusto! Ay, felicitas, ni te imaginas. España es... es preciosa. Me la estoy pasando feliz. Salúdame mucho a Amargura y a Jacinto. Los manda saludar. Ay, a mi tía. No te preocupes, Marisabel. Nosotros cuidaremos la casa. Tú disfruta tu luna de miel. ¿Rosa y Cela no ha llamado? ¿Y Gloria? Si llaman, diles que las extrañamos mucho y que las queremos mucho. No te preocupes, yo le digo. ¿Dejó algún recado? Le dijo que le diera su recado, que tan pronto regrese se comunique con ella. ¡Marisabel! Gracias, felicitas. Y cuídense mucho. Sí, sí, yo después les vuelvo a llamar. Adiós. ¿Contenta, mi amor? Feliz. ¿Ves que no pasa nada y que pueden arreglársela sin nosotros? Sí. Ah, Felicitas me dijo que te habló una señorita que le urgía hablar contigo. ¿Te dijo cómo se llama? Mireya... Mireya Serrano. ¡Débora! ¡Rosa! ¡Rosaura! ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? Muy bien. Mireya. 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 ¡Rosaura! No sabes el gusto que me da. Amica, yo he regresado a México. Ya sé que eres muy famosa. Toca, toca, toca. Sigue tocando. A ver, lástima que llegaste tarde. ¿Tarde para qué? ¿Por qué? Para impedir la locura que cometió Ricardo. Estoy segura de que si tú hubieras estado en México, mi sobrino no se hubiera casado con una ignorante pueblerina. ¿Celosa? ¿Celosa yo? Ay, no, no, mi amor. Lo que pasa es que me preocupa mucho. Si esa señorita te busca con tanta urgencia, es que algo muy importante debe ser. No lo creo, María Isabel. Mireya es una gran pianista y hace muchos años fuimos novios. Hasta pensamos en casarnos. Uy, pues si esa artista debe ser muy bonita y elegante. De esas que se ponen hasta... Pues, sí lo es. Sobre todo recuerdo que es una mujer encantadora. Y la quisiste mucho. Bueno, es que nunca, nunca te había oído hablar de ella. Porque como ya te dije, mi relación con Mireya fue hace mucho tiempo. Pero todavía éramos estudiantes y recuerdo que cuando terminamos los estudios se fue a estudiar al extranjero. La verdad es que no supe más de ella hasta que un día la tía Rosaura me enseñó recortes de periódicos donde aseguraban que se había convertido en una concertista muy famosa. ¿Y es muy bonita? Tu hermana está insoportable. Todo el tiempo estuvo de mal humor. Ya sabes cómo es. Está enojada porque tenía ilusión de encontrarse con Ricardo Mendiola. Mejor vamos a mi departamento. No, esta noche no. Espérame mañana. Buscaré una excusa. Ya estoy cansado de andarme escondiendo de Mireya. Ten paciencia, Gabriel. Buenas noches, mi amor. Débora. ¿Qué? ¿No olvides el dinero? ¿Qué dinero? Que pronto te olvidas de las cosas. Sabes que debo repartir varias cantidades para la publicidad y la preparación de la rueda de prensa. Además, aún no termino de pagar las mensualidades del carro. No te preocupes, Gabriel. Mañana tendrás lo que necesitas. Por eso te quiero. No, no, no me tengo aquí. ¿Cómo de que no? Bienvenidos a París, señor Esmendiola. La ciudad de la luz y del amor. Esta es la Torre Eiffel. No hay nada como estar enamorado en París. Cuando yo llegué de España para ser guía de turista, el arco del triunfo fue lo que más me impresionó. Esta es una ciudad perfecta para que cristalicen su amor los recién casados. Su arquitectura maravillosa, sus grandes avenidas enmarcadas por el azul profundo del cielo, crean el ambiente propicio para un recuerdo inolvidable. En París, el aire huele a romance. Es una invitación a vivir en grande lo mejor de la vida. Las dos dormiremos aquí, Gloria. ¿Quieres que abra tu maleta? No, nena. Gracias. No te agrada quedarte en la misma cama, ¿verdad? Tú eres hija del señor Ricardo. No, Rosario Serrano. No es por eso. Tal vez no debía haber venido. Parece que mi llegada no recayó nada bien a tu bolsito. Ay, no te preocupes. Mi abuelo se va muy temprano a su bodega y nosotros nos podemos ir a recorrer el campo. Tengo un amigo que se llama Pedro, como el papá de Marisabel. Es muy buena conmigo. Me regaló una chivita. No podrás entender nunca lo que me pasa, nena. Todavía eres una niña. ¿Te peleaste con mi, Roberto? Sí, no tenía dónde ir y decidí venir a verte. Pues qué bueno que estás aquí. Gilberto es malo contigo, ¿verdad? Creo que ya no me quiere. Pero, ¿qué puedo hacer? Voy a ser mal. Señoras y señores, la gran pianista y concertista Mireia Serrano. ¡Silencio! Podemos empezar con sus preguntas, por favor. Señora Serrano, ¿qué espera usted del público mexicano después del gran éxito obtenido en Europa? Bueno, es un gran honor para mí poder presentarme entre el pueblo del país que me vio nacer y... Y solo espero tener la misma aceptación que en otros países. ¿Qué nos puede decir de su infancia? Que fui feliz. ¿Y ahora lo es? Por supuesto. Soy joven y tengo una hermosa profesión. La consideración de la crítica y del público. ¿Es verdad que su hermanita era más famosa que usted y decidió abandonar la carrera por seguir a su lado impulsándola? Junto a mí está mi hermana, así es que ¿por qué no se lo pregunta ella? Desde niña mi hermana tuvo un enorme talento. Yo empezaba a dar conciertos, pero comprendí que no tenía la pasión ni el deseo de triunfo de Mireia. Princesa, esta es la Plaza de España. Es un lugar muy concurrido en Roma. Es donde se reúnen todos los jóvenes de la ciudad. Así como tú y yo. Bueno, está bien. Yo ya no soy tan joven. Tú sí. Te amo. Claro que mi hermana ha encontrado en mí a una maestra. ¿Es usted muy exigente con ella? No, no se imaginan cuánto. Es la única manera de encontrar el éxito, señorita. La fama exige sacrificio, entrega, mucha dedicación, no sé. ¿Y amor? Señorita Serrano, ¿está usted enamorada? Pues, eh... No, mi hermana ha dedicado su vida al arte, a su carrera, a su profesión. Pero eso no impide enamorarse. Tiene usted razón. Desde hace tiempo amo a un hombre. ¿Y quién es? ¿Cómo se llama él? No creo que sea pertinente hablar de la vida privada de mi hermana. Bueno, de todas formas, mi amor es imposible. ¿Por qué, señorita Serrano? Porque el hombre que amo está... Felizmente casado. Bueno, pues, eh... Ni siquiera está enterado de mi amor por él. ¿Marisabel? Hija, Rosicela. Hablé con Felicitas y me dijo que había llamado. ¿Que Gloria está ahí contigo? Ya se regresó a Guadalajara. ¿Y cómo están? ¿Bien? Yo estoy bien. Pero Gloria está muy mal. ¿Por qué Rosicela está enferma? No, lo que pasa es que... Dime, Rosicela, ¿qué le sucede a Gloria? Gloria va a tener un bebé. Bueno, pues tú ahí sabrás cómo te las arreglas, Gloria. Yo me voy para el mocillo. Tú no haces más que meterme en broncas y... La verdad, yo ya no puedo seguir a tu lado. Mira, mejor regrésate con tu jefe. Yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Ay, maldito. No la quiero ver más en esta casa. Ni siquiera que te llame por teléfono, Rosicela. No te preocupes, abuelo. Gloria no te va a molestar más. Marisabel y el señor Ricardo van a regresar muy pronto a México. Y seguro que ella se regresa a la casa. A mí también me gustaría hacerlo. En serio, Ricardo. A mí no me importa regresar a México. Tanto al deber que fuera. Yo sé que estás muy preocupado por Gloria. Qué buena eres, mi amor. Pero sí, tienes razón. Es cierto, lo de Gloria me tiene preocupado. Tal vez preferiría regresar a México y... y ver en qué puedo ayudarla. Debes tomarte este té para que te calme los nervios. ¿Por qué no me dices qué te pasa? ¿Para qué? Pues dicen que los problemas compartidos pesan menos. Bueno, ya sé, para que te distraigas, acompáñame al taller. Yo también tengo un problema grande. Necesito buscar una chava que me ayude con las facturas, que me atienda los clientes. Mi taller no es muy grande, pero, bueno, pues tengo muchos clientes. ¿Por qué no te vienes a trabajar conmigo? No, señora Rosaura, aún no llegan. ¿Cuándo? Esta noche, está bien, yo le daré su recado. ¡Felicitas! ¡Mar Isabel! Señor Ricardo. Al fin, estamos de vuelta en casa. ¡Qué bueno, Mar Isabel! ¡Felicitas! ¡Felicitas! ¿Cómo está Amargura? ¿Cómo estás? ¡Felicitas! Bueno. ¿Cómo estás, Rosaura? ¿En serio? ¿Cuándo? ¿A la función de esta noche? Bueno, Mireia no quiere ir. De todos modos, gracias por llamar. Sí, adiós. Era Rosaura. Sí, ya vi. Pues qué pena que no quieras acompañarme, porque Rosaura me dijo que Ricardo regresó esta mañana de Europa. Y él sí piensa ir esta noche a la ópera. Sería una buena oportunidad para que se reencontraran y para que por fin conociéramos a Mar Isabel. No quieres orar. No quiero orar. ¡Gracias! 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 Escúchale, sí. Buenas noches. Me encanta este lugar. Es tan diferente a todos los que están de moda. Qué gran tenor es Roseli, ¿no les pareció? Sí, es muy bueno y muy famoso. Y además jamás lo había oído cantar como esta noche. Pues yo tampoco. No, ¿y no te pareció extraordinario el bajo, Ricardo? Sí, sí, muy bueno. Pues a mí me gustó más el alto. ¿Será que nunca me han gustado los chaparritos? Yo estoy hablando del cantante de la ópera. ¡Ah, vaya! Usted dice el gordito con barbas. Ese es uno de los bajos más importantes del país. Pues a mí me pareció que estaba como... como muy ronco, ¿no, mi amor? No conoces a mi esposa, Mireia. Es muy bromista. Se lo suponías. Hasta ya no voy a permitir que sigas bebiendo. Oye, déjame en paz, ¿sí? Se nota que aún sigues queriendo a Ricardo. No fue conveniente esta salida. Estuve bailando con él. Nos dijimos muchas cosas. Recordamos el pasado. ¿Sabes qué? Creo que todavía le importo a Ricardo. No me ha olvidado. ¿Y la esposa qué hizo? ¿Se habrá dado cuenta de que le estabas coqueteando a su marido? A María Isabel eso no le importó. Ricardo y yo no hicimos absolutamente nada malo. Solo bailamos y platicamos un rato. Además, ella también estuvo muy entretenida platicando y platicando y bailando. ¿Con quién? ¿Con Gabriel? Eso es mentira. Lo dices para ponerme en su contra. Ay, te equivocas, Débora. Además, ni siquiera es para que te pongas así. Se nota que María Isabel quiere a Ricardo por sobre todas las cosas. Ella sería incapaz de traicionarlo. Por la forma en que hablas de Ricardo, se nota que sigues muriéndote por él. No tengo por qué negarlo. Es cierto. ¿Y qué ganas con eso? Entiende. ¿Cuando te entregaste a él? Sí. ¿Cuando le entregaste tu virginidad? Lo hice porque lo amaba. Pero eso no quiere decir que voy a tratar de deshacer su matrimonio. No, Débora. Aunque siga amando a Ricardo con toda el alma, no me voy a interponer entre él y María Isabel. Que pases buena noche. ¿Has sabido algo de tu hija? Gloria me ha dado un gran sufrimiento, Mireia. Y la verdad que si no tuviera a María Isabel a mi lado, no sé qué habría hecho. ¿Tanto quieres a tu esposo? Mucho. Es dulce, buena. Y a pesar de haber sufrido tanto, ha sabido superarse, mejorar su vida y la de los suyos. Ya debe haber terminado el concierto. Y Ricardo no ha llegado. Claro, pues sí es natural que esa lo atraiga. Se la pasa fumando. Sabe beber. Y toca el piano bien bonito. En cambio yo, yo no soy más que un india, un india vestida de dama. Pues si no sé beber, ya va siendo tiempito de que aprenda. Esta verdecita huele bien rico. ¡Mmm, de mentita! Esta debe ser como de fresa. Mireia, ¿te podría pedir un favor? El que quiera, sí. ¿Y crees que podrías ayudar a María Isabel a que aprenda algo de música? No es mucho pedirte. Por complacer, te haría cambiar el mundo entero. Salud. Salud, Ricardo. Y ahora, ahora solo me falta fumar. Fumar como esa, fumar como esa. Y me acuerdo que Ricardo siempre guarda unos cigarritos, 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 hasta los cigarritos. Aquí están los cigarritos. Pues si esa desabrida fuma, yo también. Como una verdadera chimenea. Es la que a ti te gusta, Ricardo. Ricardo, es una que a ti te gusta. Bravo. Bravo, bravo, bravísimo. Ricardo. Ha sido una ejecución magnífica, princesa. ¿Verdad que sí, mi amor? ¿Verdad que soy una gran pianista? Ay, mi amorcito, qué bueno que llegaste. Porque, ¿qué crees? Ya se me acabaron todos y todos los cigarritos. María Isabel. María Isabel, ¿qué tienes? Nada, nada, me siento mejor que nunca. Te emborrachaste. No, no, no. Te emborrachaste, Marisa. No, 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 no. Mira, ese vinito que está allí es buenísimo. Me sabe así como a menta, como a los chicles. Puede ser. ¿Te acuerdas los chicles de menta? Por favor. Uy, Ricardo, ¿qué haces? Basta ya, basta ya, basta ya. ¿Y basta ya de qué? Basta, Marisa. ¿Basta ya de qué, Ricardo? ¿Por qué estás tan enojada? ¿Por qué? Todavía lo preguntas. ¿Te parece poco que te encuentre en este estado? Ay, mi amorcito, yo soy rete contenta. ¿Por qué? ¿Por qué has bebido de esa manera? Porque a ti le gusta que lo hagas. ¿A mí me gusta? A ti le gusta. ¿Estás loca, Marisa? Mira, Ricardo, tu amiga la pianista fuma y... Fuma y fuma como una chimenea. Y como un chacuaco. Así fuma. ¿A ti te gusta, mi amor? Marisa, Marisa, no. Lo único que no me salió muy bien hoy fue... Pues fue la tocada del piano. Pero mira, mi amorcito, tú vas a ir con un poquitito así de esas de prácticas, como yo, ¿sabes qué hago? Vas a salir re bien, fíjate. Te voy a tocar la que a ti te guste. Te voy a tocar la de este... ¿Cómo se llama este? La que te gusta es la de este... ¿Qué opina? Esa es la que te voy a tocar. Marisabel, mi amor. ¡Déjame! Marisabel, por favor. ¡Déjame! Mi amor. ¿Por qué no te regreses con ella? Hace mucho, mucho tiempo que terminó el concierto. Del ese pianista. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían, Ricardo? ¿Hablaban de música? Pues sí, pero no solo hablábamos de eso, también hablamos de ti, mi amor. ¿Sí? Por favor, no pienses mal, princesa. Entre Mireia y yo no existe más que una bonita amistad. ¡Mentira, mentira, Ricardo! Es verdad, es verdad. Es mentira. Lo que pasa es que ella... Ella sí está a tu nivel. Y ahora vino a recordarte... Que yo... Pues que yo no soy más que una india. No, mi amor, no es así. ¿Una india tonta? ¿Qué pasó? Creyó que iba a alcanzar el cielo. El cielo. Y tomó una estrella con sus manos creyendo que le iba a alcanzar. No es así, mi amor. ¿Cómo puedes pensar así? Debió haberme quedado en mi jacal ayudando a mi tata. Y moliéndole un tamal y echando tortillas entre los pobres. No, pero eso sí, oye. Limpios de corazón. Ya, ya, basta, basta. Pero aquí estoy, aquí estoy, Ricardo. Aparentando ser una gran dama de esas como a ti te gustan, como la Mireia y sin conseguirlo. Sin conseguirlo porque no hago... No hago más que purititos ridículos. Esa vez, mi amor, yo te amo. Te amo con toda mi alma, con toda mi alma. Te amo. Y a mi princesa Indita no la cambiaría por nada ni por nadie en el mundo. Me alegra que Ricardo no esté. Mi esposo salió muy temprano a la oficina. Sí, así vamos a poder platicar con más confianza. Anoche estuvo divino el concierto, ¿no te lo dijo Ricardo? Sí, sí, claro. Esta mañana estuvimos platicando sobre eso. Y me imagino que estarías muy inquieta porque regresó un poco tarde, ¿verdad? En realidad no supe a qué hora llegó. Me dormí muy temprano. Perdón, Marisabel. La verdad es que yo lo entretuve, lo comprometí a que me llevara a cenar. No, tenga cuidado. Yo confío plenamente en mi esposo. Esa es una contestación muy inteligente. Demuestra que no eres celosa y que además estás muy segura de ti misma. Y la verdad es que me parece estupendo porque Ricardo no pudo encontrar mejor compañera. Gracias, felicitas. Con su permiso, señora. ¿Señora? Marisabel. Se nota que tus sirvientes te quieren mucho. Es que antes que nada son mis amigas. Las considero como de la familia. Marisabel, ¿no has pensado en estudiar música? Hola. ¿Y ese milagro? ¿Por qué tan temprano? ¿Dónde está Mireia? Hoy tiene una entrevista. ¿Salió? ¿A dónde fue? Es increíble. ¿Por qué la dejaste? Deberías de haberte acordado. Mireia se ha vuelto un irresponsable. Ahora tengo que cancelar la entrevista. ¿Y tú te has vuelto un cínico abominable? ¿Qué te traes? La otra noche me engañaste. ¿Creíste que te saldrías con la tuya? Te estuve llamando y no estabas. Te regresaste a seguir la fiesta con los demás y no me dijiste. ¿Pero cómo crees? Más te vale. Ojalá no albergues ideas extrañas. No creo que sea necesario recordarte que en un santiamente quedas en la calle. Me es muy fácil despedirte, Gabriel. Y entonces sí que sería gracioso ver hasta qué punto deberás ser es hombre y económicamente autosuficiente. No tan rápido, Débora. Tú también quítate ideas equivocadas de la cabeza. Mireia podría enterarse que existe una cuenta secreta a tu nombre y de las jugosas partidas y comisiones que te llevas en casi todo. Y de las que nunca le has dado un solo informe. Hay momentos en que te detesto con toda mi alma. Y otros en que me idolatras. Déjate de celos. Y sobre todo, nunca me amenaces. Eso me pone de muy mal humor. Por supuesto que me gustaría aprender a tocar el piano y muchas otras cosas más. Sabiendo música, podrías acompañar a Ricardo a los conciertos que tanto le gustan. ¿Quién mejor que su esposa, la que él quiere tanto? Sí, me lo ha dicho. Está muy enamorado de ti. Y yo de él. Él ha sido el único amor en mi vida. Es curioso. ¿Qué? Que estamos hablando como si fuéramos viejas amigas. Espero que no tengas una mala impresión de mí. ¿Estás dispuesta a estudiar música? Claro que sí. Bueno, aunque creo que es muy difícil. Ay, no. Todo lo que no conocemos nos parece difícil. Pero al final vemos que no lo es tanto. Si quieres, yo te puedo llevar a una buena academia. Además, sería fácil que te aceptaran. Tengo amistades. Dan clases elementales y te servirán mucho. Después, si quieres, yo te puedo ayudar en mis ratos libres. Pero, ¿usted está siempre muy ocupada? Sí, pero en el fondo me encanta enseñar. ¿Cuándo empezamos? Pronto. Podemos guardar el secreto y que Ricardo no se entere. Así, cuando ya sepas tocar algo, le das la sorpresa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias. Gracias, Renito. Francamente, me sorprende mucho tu visita. Pero bueno, siéntate, por favor. Gracias. Te iba a avisar por teléfono. Espero no ser inoportuna. No, para nada. Lo que pasa es que, bueno, andaba por aquí. Pues Mireia no está. Fue una entrevista. Bueno, te traje esto. Gracias. ¿Y cuándo va a ser su concierto? Dentro de un mes. Pero no creo que hayas venido a averiguar sobre el concierto de Mireia, ¿verdad? No. No, para serte sincera, no. Entonces, ¿se puede saber de qué se trata? ¿Me podrías ofrecer algo? Tengo la garganta seca. Claro. Mira, voy a ser franca contigo, pero Mireia es la única persona que podría ayudar a Ricardo. Podría hacerlo entrar en razón, ¿no? No me puedo resignar frente a la estupidez que ha cometido. ¿Te refieres a su matrimonio? Por supuesto. Fue una insensatez. Se me cae la cara de vergüenza. Cada vez que alguna de mis amistades hace comentarios sobre María Isabel. No hay vuelta de hoja. Es una sirvienta. Esa relación tiene que terminar. ¿Y a ti se te ocurrió la peregrina idea de que Mireia podría acabar con ese matrimonio? Necesito recuperar mi tranquilidad. Esto me tiene enloquecida. Además... ¿De veras es tan peregrina mi idea como para que no se te hubiera ocurrido tan bien a ti? Sigo con la garganta sequísima, de veras. Pero parecen una pareja tan feliz. No, no. Es una mentira. Lo que Ricardo siente por María Isabel es lástima. Ha tomado esto como un reto. Está empeñado en convertir a esa india en una mujer de sociedad. Lo cual es verdaderamente imposible, como tú comprenderás. No siempre. Devorá, por favor. Tiene María Isabel que salir de la vida de Ricardo. Veremos qué se puede hacer. Do. Re. Mi. Sol. Jales la mano. María Isabel, vas a aprender muchísimo más rápido de lo que yo me imaginaba. Ahí está, ahí está. Sí, qué entusiasmo. No entiendo qué hay de malo en que yo quiera aprender música. Nada. Al contrario, me parece muy encomiable, digno de celebrarse. Para que me entiendas, que alguien como tú quiera convertirse en pianista. Bueno, en realidad no es que yo pretenda dar conciertos como la señorita Mireia, pero sí quiero saber algo, algo de música. Así podría ir con Ricardo y saber del compositor, de las épocas, de todo eso. También quiero aprender música para poder gozarla sin llorar tanto. Todo eso está muy bien, María Isabel. Por eso es que le tengo tanto agradecimiento a la señorita Mireia. Ella ha sido tan amable. Además, me enseña tan bien. Es una inconsciente. ¿Inconsciente por qué? Está a punto de iniciar la temporada más importante que haya tenido. Este es el momento clave en su desarrollo profesional. ¿Crees que sea justo que en lugar de estar preparándose como corresponde, se la pase perdiendo el tiempo contigo? Pero si no lo pierde. Me está enseñando mucho. Es más, ya estoy pudiendo. La preparación de una pianista requiere de muchísimos años. No es algo que se logre de un día para otro. Pues eso sí, usted tiene razón. Ahorita que estoy empezando, me doy cuenta de que no es nadita fácil. Pero con buena voluntad, también se requiere de talento, de un don para la música que, francamente, no te lo veo por ningún lado. Eso sí que no, no me ofenda. No es mi intención. Por Dios. Pero bueno, lo que quiero que sepas es que Mireia no puede seguir ayudándote. Es perjudicial para su carrera. Yo no quiero causarle ningún daño. Pues lo estás haciendo. Búscate otro maestro. Hay muchos. Si quieres, yo te puedo ayudar a buscar otro. Pero Mireia me dijo que le gustaba mucho enseñar. Por quedar bien con Ricardo. Ya sabes que se conocen desde hace mucho y que se tienen a precio. Seguramente Mireia se sintió conmovida por la situación de Ricardo. No sé. Pero esto representa un sacrificio enorme. El programa es nuevo y... Bueno, ¿para qué te explico? Bueno, es muy importante para ella. Lo sé. Yo veo el entusiasmo que ella tiene. Entonces, ayúdala a amar, Isabel. ¿Yo? ¿En qué? En dejarla libre para que trabaje. Cancela estas clases. Le voy a decir que a ella no le conviene. No, no le vas a decir nada. No aceptaría. De que se le mete algo en la cabeza es muy testaruda. Se trata de que tú suspendas las lecciones, pero no le expliques. Inventa una excusa. ¿O no quieres ayudarla? No, es a comer. ¿Qué? Tengo algo atravesado aquí en la panza. No tengo hambre. Pues no sé por qué. ¿La mañana fue muy buena en el mercado? No, si no es por eso. No me hagas caso. A lo mejor estoy empachado. ¡Tata! ¡Tata! ¡Tatita! María Isabel parecía tan entusiasmada. Yo no creo que el viaje a su pueblo le haya hecho desistir de aprender música. Dices bien. Tuve que persuadirle. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Vuelvo a llamar, señorita. Le pedí, amablemente desde luego, que te liberara de la obligación de ser su maestra. Tú no estudiaste tanto para convertirte en la maestra de una estúpida. ¿Pero cómo te atreviste? Lo hice por tu bien. No puedes estar perdiendo el tiempo con ese ignorante. Antes que nada está tu carrera. Eso lo decido yo, no tú. Te equivocas. También es asunto mío. Gracias a mí has llegado a ser lo que eres. Y no voy a permitir que arruines todo por quedar bien con Ricardo. Porque a ti en realidad no te interesa si esa mujer aprende o no. A ti lo que te interesa es estar cerca de él. Bueno, pero tú no puedes entender que lo que menos quiero es quitarle al marido a Marisabel, ¿verdad? Lo pensé en algún momento, sí. Pero ya no lo siento. Ella no es como tú aseguras. Es cierto. Vamos, Ricardo. Si tanto lo amas, entonces lucha por él. Está bien, pero no sacrifiques tu carrera. No, Deborah. Ricardo es feliz con Marisabel. Y la quiere como nunca me quiso a mí. Así es que nunca vuelvas a molestar a Marisabel. Si lo haces, entonces sí que vamos a tener un muy serio problema tú y yo. Como que ya se tardó. ¿Y no les dijo a dónde iba? Yo creo que a casa. Ya no debe tardar. Vérelo otro ratito, niña abuelita. Mi hija se muere por mirarla. Tata. ¡Mamá! Rosa Isela. ¡Hijita! ¡Qué bonita, qué bonita estás, mi hija! Todos los días hablamos de ti, Marisabel. Qué bueno que viniste. ¿Y tú, Pedrito? Ya eres toditito un hombre. ¿Dónde estabas, mamá? Fui a... a ver a unos amigos, hijita. Te extraño mucho. Quiero irme contigo. Venga, por favor, en dos horas. Gracias. Mañana te doy el día libre. Qué suerte tienes, Gloria. En todos los años que llevo trabajando con este, nunca me ha dado un día libre. Es que Gloria sí trabaja, no que otros. Tal vez por eso está pálida. Pues yo me siento muy bien, fíjate. Ramón, cuántas consideraciones porque te arreglé tu cuarto. Eso sí te voy a decir. Si vuelves a tenerlo desordenado, te prometo que... Te contrato otra vez para que me lo vuelves a arreglar. Ni lo pienses, estás loca. Bueno, llegó la hora de las tortas. Vámonos. Vámonos, porque tengo mucha hambre. Gloria. Vine por ti. Y ahorita mismo te largas de esta porquería. Por favor, Gilberto, vete y no me estés molestando que estoy trabajando. ¿Qué tío no necesitas trabajar en un taller como esos de mala muerte? Ándale, no me estés fregando. Vamos a la casa. ¡Suéltame! No me quiero oír. Mira, mira, mira. No me hagas perder la paciencia, chiquilla. Suéltame. Si yo digo que te vienes conmigo. ¡Suéltame! ¡Tú gloria no va a obedecerte! Si no quiere ir contigo, pues no va. El único que se va a largar ahorita mismo de mi negocio eres tú. Oye, mecániquito, ¿qué te pasa? ¿Qué traes? ¿Qué no sabes que Gloria es mi chava? A mí no me importa. Solo te digo que en mi taller la respetas. Gilberto, por favor, vete. Déjame trabajar tranquila. ¿Qué? ¿Qué? ¿A poco te gusta esto o qué? No digas tonterías. Gloria, nada más te advierto que andas con este y vas a ver cómo te va. No seas idiota. Gloria es mi empleada. Ramón es un buen muchacho que me ayuda y sí me respeta, Gilberto. Ay, Dios mío. Qué horror. Así son todos estos muertos de hambre, mi amor. Viene una chava bonita como tú y ahí van luego, luego con el cuento de ayudarla y de darles trabajo. Se aprovechan de ella. Eso es lo que hacen. Pero mejor te largas o te largo. Uy, 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 mira nada más. Asústame, pateón. Te voy a acusar con mi mamá, vas a ver. Pero si me entiendes y sabes que ya me hartaste, te voy a quitar, te voy a partir la... ¡Claro, no, amor! ¡Amor, déjalo! ¡Bájale, bájale! ¡Bájale! ¡Cájalo! ¡Suéltame y deja a este maldito maricón para que le des su merecido! ¡Óndale! Pero estúpido, más vale que te vayas olvidando de Gloria por tu hambre. ¡Ya cállate! ¡Ya cállate, ya cállate! Mira, Patito, mejor vete y no vuelvas. Porque si lo haces, te voy a partir la cara. Ya, por favor, Gilberto, no me des más problemas. ¡Ya, vete al diablo! Voy a llamar a la policía. No, 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 no hace falta. Para arreglar esto no hace falta la policía. Escúchame bien, Gilberto. Vuelves a molestar a Gloria y te mato. ¿Oíste? ¿Eh? ¿Oíste? Ese estúpido me acaba de amenazar con matarme. Lo voy a demandar. ¡Qué poco hombre eres! Vete con tus amenazas a otro lado. ¡Lárgate! Te lo suplico, Gilberto, vete, por favor, vete. ¿Y tú te vienes conmigo? No, yo no me voy a ir contigo. ¡Ya te dijo que ella se queda! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Sí, déjelo, por favor, lo nuestro ya se terminó. No, vete, Gilberto. ¡No quiero volver a verte nunca! Está bien. Está bien. Lo hago por ti. No creas que esto se va a quedar así. Te vas a arrepentir, estúpido. Oye, mija, mira, yo sé lo contenta que estás, pero yo creo que esta niña abuelita se debe tomar su chocolate y pelar gallo. Ya ves cómo es su abuelo debilioso y de canijo. Ya se está haciendo tardecito. Ay, por favor, tata, déjemela un ratito más. Hacía tanto tiempo que no la veía. Perdón, mi amor. ¡Rosa y tela!